Cheveruco, cheveruco Victoria seguida pronosticada, eh Bueno, ya voy a... Ya está dicha la victoria Ok, ok, yo voy, yo voy arriba Ya que lo veo, Victor, que está por acá Voy contigo A ver, yo voy con... Voy a cogerlo un poquito conmigo Rayquín Pi piadaso, amigo Bien, gracias Gracias No te dijeron a ti, mamá verga, fue a mí Vaya Ay, le haces Pobrecito A ver, Rayquín, ¿con qué vamos a jugar? Con congelación le hacemos pedazos Yo... congelación, congelación y Stun Y macha Ahorita también no se los muere este muchacho Ah, voy a tener más madura, mejor ¿Le damos? A ver si está fecal de hoy No está fecal ¿Pero cuánto se te carga tú esto? En 14 segundos Yo creo que sí le vamos a dar, ¿verdad? ¿Por qué no nos hacen nada, loco? En 10 Se carga en... Dale, dale La torre Que me empale, weón Chama, 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 Víctor Ya, 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 gane el runo Pero haz algo, pues Por favor ¿No le pudiste pelear? No, 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 no Tiene muchas esencias, papu Te va a matar, huevón Ya te mato Por eso perdemos, muchachos Porque, o sea Le hacen de... Le dan de comer mucho al curry No es bueno decirlo así, nada Te ademásade Ya de esa boda Es Wasn, así sabes jugar, loco Otro, amor ¿Cuál? Otro, vos, más huevón Yo creo que por eso la gente no sabe salir de estas medallas, loco Seé, de AK Mucho buster en estas medias Si, puede ser que la gente se quede estancada también aquí La gente que si no se quede estancada es la que juega constantemente Oye, escucha, le voy a hacer pendejada a Shaman Aquí está Shaman, ven, ven No, no, déjame ganar la experiencia, ganando que pidan No ganan cagada, por favor Ahora es lo único que les pido, man Manténlo controlado, manténlo controlado, manténlo controlado La off es para no morir La off solo tienen que mantener la línea, más nada Aguanten, aguanten Si ven que los matan salgan para atrás un poco Júrense Ya, 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 ya No ve este pendejo por acá Tienes ganas de pelar la... No lo matas, ya, 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 ya Tienes stun, mija Si, tengo stun Desgastamos a este Leon, tal vez, para ver si lo matamos Velo, velo, velo ¿Listo? No, pero... No, pero tiene la pot de sh**o Ups Pero antes, mija, yo creo que así le hacías loco No tengo el crítico No Aguantémosle nomás la línea Puta, esa es la verdad No Caquetas que joder este shaman, hijo de puta Que onda pasando Ok, palo, ¿tú? Cuidado, 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 te voy a amarrar, te voy a amarrar Salgan, salgan Te voy a amarrarme, ningún No les dejen que los peguen muchas veces Si le damos loco Bueno yo le voy a desgastar primero Y ya le congelo, ¿listo? Dale ¿Viste? La pega mucho este hijo de puta Elimina su... Hay que hacer un pull para... ¿Quieres un pull? Si, si Para no jugar muy adelante No ¿Quieres que te culpe? ¿Dices? ¿Qué dice qué? Estamos en público, eh ¿Cómo? ¿Qué? No, no vieron eso Algo me hago gasto, es algo, sálvame Tú tienes que en vez de correr, al chamán, al chamán Mira, a ese man, ya, vete, vete, ya Puta, pero ganó la esencia ese huevo Al chamán, eh, Víctor, al chamán, que ya no queda vida ¿Quién me deja a mí sin...? Oh, chamán, ¿está bien lo que le cortó el chamán? Arriba, arriba, la cosa es no morir, no matarle No, ya, no matarle al carri Que lo encaja con tu risa, amigo Ya, ya Eh, Barto, Barto, andate con ahí Yo me quedo aquí en la off, ya Ya Puta, no huevo, eh O sea, lo único que tienen que hacer es no off y darle al carri nada más O si no, no voy a poder hacerles nada Si aislarse crece más que yo, me saca la puta, verá Puta, a todos, no, cuida de aislar donde se arden Puta, me tengo que aguantar a mí, aquí abajo Puta, gané en bounty, Juan Escojanos, montes, cojanos, montes Me acaban muy por la bounty ¿Sabes que no le van a abusar al mid? Deja, deja nomás la bounty de aquí Ya cojo yo Ya Déjame nomás Bajo de nivel te veo, B Neo ¿Por qué? Yo ya estoy contra Yo ya estoy contra una osita No es mi counter Al, 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 como es al Al, se le controla el Ember con Con amarradas Aquí está Calito, ¿verdad? Viendo el, el streaming ¿Está viendo Calito las cagadas que estamos haciendo? Sí, está diciendo por WhatsApp Ya está el dúo dinámico y a verga Literalmente dijo eso Ya está el dúo dinámico El, que chucho El, literal Atrás nomás mi hijo, atrás, carambas ¿Qué es eso? Muy agresivo mi ogro, carambas Sí, sí Por fin eso Tienes que ponerle orden a esos dos Y le había Falta Lion, acá Falta Lion, cuidado en mí Falta Lion No es que una de esas de ese Ay, ya me morí ¿Qué vemos? Hijo de perra Y no, y no van a, tepear o sí, tepeo No, 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 solo más, solo más Sí se muere este Atrás nomás mi hijo, atrás Te mantiene A ese hijo de perra Le van a joder de otra forma A ese man le cagamos denegándole Nada más Y la Y el éxito de todo Puta, se la hayan culiao Este man ya les quiere buscar Lo que ya les quiere buscar Porque sabe que les va a matarlo Así que A eseito nomás Aquí no va a mantenerla Esto va a ser un vuelto Un huercito aquí ha de ser Bloqueándole este campamento Ya Ya o qué Uy, 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 uy Aquí está, aquí está Esta puta Sal, 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 sal No te metas, no te metas Sale, sale No tienes tornado Mejor que le salgas el culito No, no No, ya está Ya me Denle, denle, denle Me están dejando algo tranquilo Loco Normalazo Hasta que se nos ríe en el chat, eh No sé, entrate ahorita en el juego y no en el chat Allá Esos es hueputras, malditos ¿Qué le da para adelgastarle más? No tiene mano el hijo de pedo No te crees Muy jodido, coche de tu madre, velo, velo Es que la verdad, el emboker si jode mucho cuando eso Cuando empiezo a lanzar combito Ruda, ruuda, ruuda, ruuda Ruda, ruuda, ruuda Ruda, ruuda, ruuda No sé, estoy en ese estoy A ver, le quito una bounty ¿Mid coge acá? No, o no Ya voy para allá Lo dejo con ser concentrado al mid acá Le quite las dos bounties acá a este lion, huevón Acá también Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Mira, vea vete, vea Me hicieron pedazos Son, 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 son... Son, 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 son Esto señora víctores, vine víctores En ese estoy en ese estoy Ya Pállate, víctores, ¿por qué no le das a tu segunda? que porque porque el profesor el profesor dijo que hay que subirle a la primera y a la tercera así que puso el vídeo de smash y que sí 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 así dijo smash dijo eso en la primera se maximiza y la tercera también es para eso y la primera se maximiza de clica para que me queme se está sacando de la línea de obvio pues mi hijo es sosa no deben ayudar no podemos saber matar de un campo pero nadie viene yo yo ahorita yo ahorita todos restan minutos ya tiene más está más carameja en los celos son por naturaleza te ganan a ti obvio pues es que el al enver le ganan héroes que la marrón y ese mes las picas esto mira mira si ves mira no puedo hacer nada no puedo hacer nada mi hijo congélalo congélalo putas está en el 9 yo baiteo yo baiteo yo me meto yo me meto normal no no mi hija sólo más sólo más eso es muy grande ah bueno va a seguir ferviendo no más voy a sacar el iten no sé cuál es el otro y el otro y eso sí 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 y es que esa azúcar ¡Vamos! ¡NiCa! ¡NiCa! Tiene maya ya ¡Chucha madre! A que Trichar este juego Ya sal, ya sal, no me salgo ¡Eso! Salvando a mi support Ya venga, salvando a mi carry ¿Por qué me tapas? No ya no se por qué nos toca Velo, 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 velo Puta tiene Echo Saber ese huevon Oh, es Mauro, ayúdame ¡MAURO! Ah, está muertazo Acá está muertazo más Pero que lance su peneba Ay, Diosito A ver, Lion, si tiene Skulls no es a Lion Cosas, Cosas Puta, mi puta, la potita Le salvó, maricón Ay, ay, tiene alta velocidad este osito Hijo de... Ahí pegan, pegan acá abajo, huevon Ahí estábamos carajo, el dúo dinámico, juega putas Tengo dos vidas todavía, puedo seguir peleando Tengo igual que hay que salir, vieja Esta, 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 es simple, es simple Bien Niña Puta viene el duro acá Fermea, hermea, hermea Fermea, hermea Le entramos una vez Confirma No, 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 no No, 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 no Ahí está, ahí está Que es ilusión, pues Risa, pues, del duro Pero si le estás viendo al oso acá abajo, pues, brother. Por algo no le entro. Vaya, vaya nomás, déjame ganar experiencia y farm. Vamos a ver si podemos hacer algo que nos ha tocado contra unos equipos. No, lo que no es, es darle feedan cuatro veces arriba. Cómo no va a sacar a cualquier alzo, saca a Echo Sabre feedándole cuatro veces. A ver si, a ver si.